Toque corto para que vaya Joel Martín, la recupera Federico Degger, hace la pausa, la tiene Degger, sale del fondo el turco. Olmos Alimentos, forrajería de calidad, pájaros, peces, perros, gatos, Olmos Alimentos, salta esquina. Gol! 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 De Olimpia, como diría Beto Bedo, de Olimpia, Federico Carreón, gran jugada de Degger, apareciendo detrás de la...